Gracias Señor, me adoramos papá, gracias Jesús, gracias papá Te seguiré, con todo mi corazón, ya no te dejaré Señor Te seguiré, para siempre Te seguiré Con todo mi corazón Y ya no te dejaré Señor Te seguiré, para siempre Aunque con lucha Aunque con fuerza Aunque con enfermedad Te seguiré, para siempre Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con enfermedad Aunque con enfermedad Te seguiré, para siempre Gracias Señor Aunque con mi corazón Aunque con enfermedad Aunque con enfermedad No te dejaré Jesús Bendice a mi hermano Pastor Marco Sosorio, con su teclado Bendice también a nuestro hermano Estudio Grabación Muchas bendiciones Muchas bendiciones Aleluya Te seguiré, para siempre Te seguiré, con todo mi corazón Te seguiré, con todo mi corazón Y ya no te dejaré Señor Y ya no te dejaré Señor Te seguiré, con todo mi corazón 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 Y ya no te dejaré Señor Te seguiré, con todo mi corazón 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 Aunque con fuego Aunque con enfermedad Te seguiré para siempre Aunque con lucha Aunque con enfermedad Aunque con enfermedad Te seguiré para siempre Hermano Aunque con dolor Con enfermedad Y dámonos adelante Pastores, cantantes, solistas Adelante Aunque momentos de lucha Momentos de prueba Dios está con nosotros Hermano Sí, señor No 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 No